Palo y corta, como ando alante a mi no me soportan Las baby no invito y a solas se montan Mi corillo en la fábrica es Willy Wonka Palo y corta, como ando alante a mi no me soportan Las baby no invito y a solas se montan Mi corillo en la fábrica es Willy Wonka Si tienen más cara, los demás caros Activo en el casa y siempre con los palos Todos me tienen miedo porque las glopetas cargan jalo Habló fulano y se murió fulano Nos mataron al primo, por eso le caímos y nos vengamos La meta es comandar la isla 100 por 35 Aunque los paris que hagamos sean solo de 25 Para el problema yo estoy puesto, no me trinco Le metí maleanteo para bajar el dedo y ponerlo a dar brinco La comba no está dura, yo pasé de eso hace rato Los chandeos que escribo los pone a pensar un rato Quiero featuring con gente que le meta, no no bando Porque casi todos se olvidan y terminan siendo sapos Vendemos pa' poder comer y los corollas no se pagan solos Ando tranquilito mientras fili enrolo Con la baby al lado mío me controlo Pa' no dejarlos tirado como Anarto cuando le pase el rolo Palos y corta, como ando alante a mí no me soportan La baby no invito ya sola se montan Mi corillo en la fábrica es Willy Wonka Palos y corta, como ando alante a mí no me soportan La baby no invito ya sola se montan Mi corillo en la fábrica es Willy Wonka Segundo round Hay algunos que le meten, otros ni aunque lo intenten Los llamé pa' grabar y me fallaron como 20 Hablando de humildad pero ellos solitos se menten Yo los dejo tranquilos y fluyo como la corriente El duro, la bestia, salvaje Me llaman hermano, Dolmaydi Rimando estas barras Los medios bocillos los dejan en caja Yo no mido fuerza, les traigo ventaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!